¡Luciana! ¡Luciana! ¡Papá Ichiama! ¡Luciana! ¡Papá Ichiama! ¡Papá Ichiama, Luciana! Mirá cómo es lindo, cómo es lindo Brasil. Mirá qué lindo, mirá qué lindo paisaje. Mirá qué lindo paisaje, Dios mío. Es callaza, es farra, es pinga, vivir sin trabalar. Dios es abundancia, Dios es amor. Quiero más, quiero más dinero, más saúde, más amor. La ley de la atracción. Quiero más, quiero más. ¡Vamos!